Más hijos, conforme a buscar más Yo te voy a dejar que estar en la vida Así es bueno Baila que baila ella por alguien Por alguien que te va a pasar Y hasta que le quiero pasar Tanto sufrir, tanto sufrir Baila que baila ella por alguien Ella se ha llegado tan amada Ay塞 Baila que baila ella por alguien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!